Tú la ves bailándote y notiza cara linda, bonita nalguita Quieres tomarle su cinturita, tenerla pinadita Mujer rica, muy sabrosa y fogosa Te calienta cuando ella el tubo rosa Cariñosa con los invitados, mesa a mesa va bailando Con cada borracho que se topa a su lado Lusionando a señores, billetes de mi sacando Juega con su paletita, rozando la panelita De noche esa florita de día es carmelita No se pone peda si la sientas en tu mesa Tu cartera se vacía y ni siquiera la besas Quieres conseguir algo, te quedaste clavado Te vas sobre el cajero pa' ponerle al aguinaldo Ella anda en su viaje, llegan unos que usan traje Impiden que ella se baje, que vaya por el enjuague Algo más privado, un cuarto enjabonado Usa traje adriguerado Al viejito le don paro cinco mil pesitos Por un agarrón de nalga Las muchachitas de ahora se van por una caguama Entiendes el mensaje, quienes son putas baratas Las putas caras no van a ofertas ni a baratas Es el mismo rollo, a todas les encanta Es el mismo rollo, a todas les encanta Es el mismo rollo, a todas les encanta Chato, que otra vez se hizo pa' changa y todos a ser guato Para el table, pa' la disco, sobres nos vemos de rato Que ando pisto fino, grifo y listo pa'l relajo Chiquita mamacito, un perfumito pa'l tufazo Que me gusta darte de besos, mamadas y abrazos Me gusta como me lo haces cuando tú estás fumando Que sigan caguameando, que todos traen el mando Vida y moneda para el aire y la muerte la paso Esperando el fin de ese mocho Dos, uno, ando de fiesta Otro vine, otra tranza A diario cogiendo perras Siempre andamos al cien Fumando marihuana, caguamitas, everyday Y nada más lo que marque al taxi Para que te haces güey Márcame a la oficina si tienes algo pendiente Ando prendido más dinero Otra perra diferente Esto a ellas les encanta Saludos para el pato y para el cosme Que aquí está toda la banda Nunca falta esa llamada entre semana Quieres mantenimiento, mija, te beso la espalda Sabes que te conviene y te llevo pa' la casa Al otro día no te conozco y te mando a la chingada Te doy mil besos por tu sal Y hasta aquí te quiero matar Aquí el business es solo casual Aquí el business es solo casual Vamos de congaleros, vamos al chocolate Tráeme una morrita que me baile Saludos para el tío y el amigo que ya sabe Sacale la paleta, dale inicio a la fiesta Aquí las morritas y el dinero lo que prestan Tráeme una bonita y bien coqueta Para ventarle los dulces a la bolsita Una exquisita que se merezca la milpa Llevelo, querico, torreo Muévete chiquita al ritmo de este pachanguero Déjate caer de arriba hacia abajo Vengase mamita, siéntese en mi regazo Billetes hay pa'l calde y pa' las morritas Soy de lado bajo Entre la underside Ya dijimos, ya hablamos, ya estamos Ya dicho está Esta noche es de la 8-2-21 que se va a enfiestar Y ya está, ya está Que todos van pa'l congal Que ni te quedas con las ganas de ver buenas nalgadas Que pinche villa gran Vámonos por unos chingones Quiero ver un pompón Y toquetearme unas nalgotas Bien buenotas Mamazotas Quieran lo que quieran Les doy lo que prefieran Será que la cartera De veras, de veras lo que quieras No me digas espera No te haces la difícil Tú sabes que te me encuerdas Te me arrimas Tú sabes lo que me gusta Yo quiero quitarte la pinche blusa Que no tengas escucha Yo te quito la tanga con los dientes En las tetas te pongo seis billetes Te arrimo el camarón En el culo De pleno ya vengo bien enfermado Y hoy todos los tarolas Estamos todos zafados Empiezados y drogados Acércate te toco la papaya De arriba hasta abajo Ya como si fuera raya Te compro una tanguita de tu talla No hay falla Te doy de dos paradas mamazota Tampoco que costaba chiquitota Tan rico que bailabas Como aquí me gozabas Hay sentado yo y hasta te babiaba Devolcándome porque está todita Y encuerada Que rica la mamada Te pasabas Que toda te la tragabas Pero puta pagada Es puta olvidada Te doy mil besos por ti Te doy mil besos por ti Te doy mil besos por ti Ya te vi Te quiero matar Aquí el business es solo pisar Aquí el business es solo pisar Te doy mil besos por ti 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 Te doy mil besos buenos Ce doy mil besos por ti Cuidado Y ya te Basil El business es eluckle